Con el compromiso de devolver el brillo que merece Otompe Blanco, la presidenta municipal Jensuni Martínez Hernández constató los trabajos de mantenimiento y limpieza del Parque Emancipación y del campo deportivo conocido como Chicotera de esta ciudad. La alcaldesa capitalina informó que han proyectado la rehabilitación de parques, como indica el cuarto eje prioritario de la presente Administración Municipal, para brindar servicios públicos de calidad. Es por ello que la Dirección de Servicios Públicos Municipales comenzó con el trabajo que se lleva a cabo de forma integral en el parque antes mencionado, con pintura, limpieza, mantenimiento de juegos infantiles y puestas de luminarias. En ese sentido, señaló que de igual forma se reparan los juegos infantiles que requieren soldaduras pues ya se encontraban indispuestos por el uso de las niñas y los niños, presentando un peligro para ellos. Asimismo, dijo que se pusieron cinco poses de luz, pues los que habían no eran suficientes en las noches para iluminar de forma correcta el parque. La presidenta municipal dijo que poco a poco el ayuntamiento ha avanzado con la transformación que el municipio necesita, brindando atención en las áreas que más requieren, pero también invitó a la ciudadanía otonense a ser parte de este cambio cuidando los espacios públicos y evitando dejar su basura tirada en áreas como parques, calles o lotes baldíos. Para Notivisión, Leonardo Hernández.